Universal Studios en Los Ángeles comenzó la tradicional celebración del Grinchmas, uno de los más importantes eventos de la última década en el famoso parque temático. Muchísimas cosas especiales este año. Queremos que los niños vengan y hagan nuestra búsqueda del tesoro. Es asombroso, yo todavía no la he terminado. Es muy difícil. Asegúrense de ir a la oficina de correos, hablen sobre todas las cosas buenas que han hecho y me las envían por correo. Y el programa Discover a Star de Universal Studios Hollywood hará una donación a School on Wheels que ayuda a proporcionar tutoría individual a niños sin hogar. Es asombroso. Basado en el libro de Dr. Seuss, Cómo el Grinch se robó la Navidad, el espectáculo incluye un árbol de Navidad con 10.000 luces LED, 1.000 adornos coloridos y en la punta una estrella brillante. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.